muy bien pues les damos la más cordial bienvenida a este su programa Patriotas por México estamos muy contentos de recibirlos esta noche porque vamos a tener un programa sumamente especial un programa con mucho contenido que nos va a ayudar a todos no solamente a informarnos sino a tomar acciones y no solo a tomar acciones sino verdaderamente a reflexionar sobre el rumbo que lleva nuestro país esta noche estoy sumamente complacida y seguramente ustedes también lo están porque tenemos en la mesa de trabajo a dos personas verdaderamente guerreras verdaderamente símbolos de esta lucha que ha emprendido uno de ellos que ahorita lo voy a presentar con todo gusto pero verdaderamente nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros mexicanos y de nuestros hermanos que están trabajando hombro a con nosotros y que están dando la lucha a pesar de todo a pesar del gobierno que tenemos a pesar de que no tenemos las condiciones favorables los ciudadanos pero ellos nos han puesto ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas y de que luchando juntos es la única manera en que podemos contrarrestar y dar la vuelta a todo esto pues bueno esta noche sin más preámbulos tenemos con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a nuestro líder fundador a un hombre de verdad ejemplar a una persona que ha soportado el peso de una ciudadanía mexicana para ayudar la salida adelante y que bueno es muy querido es muy criticado pero así son los líderes y él sigue adelante siempre con ese carácter férreo que tiene te damos la más cordial bienvenida a Gilberto Lozano muchas gracias por estar con nosotros esta noche muchas gracias Rocío siempre muy contento y y un verdadero placer tener esto estos foros porque debe saber toda la ciudadanía mexicana que nosotros estamos prohibidos ser escuchados en los canales nacionales en los medios tradicionales o nunca te vas a topar con que se avienten una entrevista ahorita me adelanto y me da de veras mucho gusto además de compartir contigo los micrófonos con Aisha del Valle García porque ella tiene dos dos características muy relevantes la vivencia siendo de nacimiento venezolana de haber vivido lo que significa una dictadura una persona que además tiene una preparación profesional de de veras académica muy muy fuerte con una mente muy analítica pero además tiene el valor para abrir la voz y que su experiencia sea recogida por los mexicanos y eso no es fácil ¿Por qué? Porque aunque ella ha logrado su naturalización y ciudadanía mexicana teniendo que renunciar a la venezolana pues yo quisiera ver si en Colombia hubo venezolanos que levantaran la voz de la amenaza que significaba tener a Petro y nosotros contamos con con este activo Rocío que tú has sabido extraordinariamente poner en el foro porque Aisha García pues también será siempre prohibida para los medios nacionales como tu servidor o tú de que seamos escuchados porque realmente somos la verdadera oposición en México así es que Rocío encantado de estar aquí y encantado de estar compartiendo los micrófonos también con Aisha muchas gracias Gilberto así es así es nuestra invitada también y le doy la más cordial bienvenida porque es una guerrera de verdad o sea no solamente como bien lo dice Gilberto ha sacado la cara México aún siendo nacida en Venezuela pero ya es mexicana por supuesto sino que se ha preparado y ha luchado no solamente sale a dar la cara que eso ya es suficiente no sino que se prepara y día a día me consta el esfuerzo la constancia y el valor que tiene nuestra muy muy querida compañera y aquí me da mucho orgullo presentar en este programa también Aisha García del Valle ¿Cómo estás Aisha? Buenas noches Buenas noches, muchísimas gracias a ambos por esta presentación y bueno aquí mucho cariño con todo usted y con la audiencia muchas gracias y y bueno este se preguntarán que por qué presenté primero a Gilberto siempre va presento primero a las mujeres estamos muy contentos de que esté Aisha y le agradezco mucho porque está un poquito ronquita entonces quiero dejarla descansar un poco pero vamos a darle inicio a este programa con el tema el ataque puntual a sectores clave de la sociedad en México hemos visto a lo largo de este gobierno claro no es nada más este gobierno pero específicamente este gobierno cómo ha atacado a ciertos sectores de la población y a lo mejor parecería que es algo indistinto pero sabemos que no es así por eso esta noche quisimos presentar este tema especialmente para que vayamos viendo y atando cabos y reflexionando de verdad más allá de las de todas esas críticas que se nos hacen por ser opositores verdaderos hay que utilizar la mente hay que utilizar la inteligencia hay que utilizar la razón el conocimiento y también por qué no el la experiencia que vivimos en carne propia día a día los mexicanos viendo cómo nuestra sociedad se va degradando pues en mayor parte por estos políticos que tenemos por este partido en el poder morena y que nosotros pues a lo mejor no hemos hecho lo suficiente y por eso siguen ahí pero bueno para entrar ya en las preguntas que me gustaría hacerles a ambos Gilberto mira sabemos y vamos a hablar en primera instancia de este ataque que ha sufrido la fe del pueblo mexicano este ataque que hemos visto con los jesuitas asesinados en chihuahua los dos sacerdotes el sacerdote javier campos y el sacerdote joaquín mora y que bueno mucho se ha hablado pero sabemos también la postura de del presidente no entonces eh hablando de estos ataques específicos a los sacerdotes qué piensas de la masacre de de ellos y qué opinión te merece la respuesta justamente que Andrés Manuel López Obrador dio a a este hecho muy bien Rocío con mucho gusto lo primero que hay que decir porque a mí me gustaría precisar al usarla la la palabra algunos sectores han sido atacados por López es más fácil decir qué sector es el que no ha sido atacado hago una pequeña bitácora y ahorita entramos al tema pero creo que es importante los mexicanos lo sepan atacó a la clase media por aspiracionista atacó a los empresarios por explotadores atacó a los periodistas llamándoles que sólo producen pasquines atacó a los abogados llamándoles gente que participa en la corrupción atacó a los médicos cuando el COVID llamándole gola tras vanidosos y que por eso tenía que traer hasta médicos del extranjero atacó indudablemente a la comunidad judía diciéndole que no tienen patente de corso y que la transformación va por encima de ellos además de llamar hitleriano pues a un a un elemento de la comunidad judía atacó al parlamento europeo llamándoles borregos atacado a Estados Unidos llamándole imperialista injerencista explotador neoliberal atacó a los egresados y a la propia universidad nacional autónoma de México llamándole que era una universidad aburguesada atacó al TEC de Monterrey llamándole también gente neoliberal y conservadora y se fue también encima de los mexicanos que con su talento buscan estudiar en el extranjero o han estudiado en el extranjero a quien no ha atacado ese es el punto a los únicos que no ha atacado son a los carteles del crimen organizado está claro eso lo tiene que tener presente todo mexicano a quien no ha atacado porque ataca a todos por eso le decían el machaquitas desde que era un niño un joven en macuspana se le conoce como el machaquitas porque estaba siempre machaque y machaque siempre polarizando golpeando su actividad es porril su psicología es la de un porro entonces entendemos que es el que está friegue y friegue y friegue por eso le decían el machaquitas pero vamos al tema al crimen organizado ha dicho que hay que darle abrazos ha liberado capos ha festejado los cumpleaños de los hijos de los capos se ha acercado a saludar con gran este caballerosidad a la mamá del capo y ha pedido que no se le llame chapo se le llame don joaquín guzmán lo era más claro ni el amor ya lo dijo no la oposición lo dijo la propia morena con porfirio muñoz ledo que podemos atacarlo por todos lados por haber sido parte de esta complicidad para llevar a lópez al poder pero nadie le quita su brillantez y que a escasos años de terminar su vida política en méxico diga que lópez no puede en el dos mil veinticuatro heredar un narco gobierno narco gobierno entonces nuestras relaciones con el cardenal juan sandoval íñiguez con el arzobispo ramón castro y castro con muchísimos sacerdotes siempre ha sido aclararles que esta es la crónica de un ataque que temprano que tarde iba a ocurrir a ella ya platicará ella más profunda porque me gustaría que ella les dijera la reunión que vivimos con ramón castro y castro que acaba de hacer una marcha en cuernavaca y que fue quien ha puesto los puntos sobre las cíes en el ataque que sufrieron los jesuitas pues evidentemente ella vivió esa reunión en cuernavaca junto conmigo y otros compañeros de frena y tiene mucho que decir pero decir que la iglesia católica y los que es la compañía de jesús están apergollados apergollados por una oligarquía eclesiástica dice todo es una humillación a la compañía de jesús a burlarse del vaticano utilizando y manipulando frases que dijo el papa a las que él se acomoda pero el papa fue muy claro hay muchos asesinatos en méxico y entonces el señor se escuda diciendo que pues como lo dice el papa violencia no se ataca con violencia nadie ha dicho eso lo que estaba diciendo el papa es que había que entrarle al tema de la justicia y el señor tiene una responsabilidad que juró cumplir y hacer cumplir y no lo ha hecho porque él está coludido con el narco está siendo cómplice con el narco y creo que el tiro que se están dando ahorita peña nieto y él va a sacar muchas cosas a relucir porque el día de ayer se fracturó el pacto de impunidad que firmó lópez ante peña nieto para no tocarlo ni con el pétalo de una rosa y no atacar a videgaray murillo cara miguel osorio chon el gabinete que tenía lópez irse por los segundones como emilio lozoya entonces saca pablo gómez de la unidad de inteligencia financiera una denuncia contra peña nieto que la necesitaba lópez porque se está cayendo completo el teatro y esta denuncia hace que peña nieto reaccione y en una entrevista con el universal diga que tiene seis vídeos donde va a confirmar o sea le va a tirar la complicidad que ha tenido con el narco por 18 años lópez primero como patrocinado hoy como títere ese tira va a sacar a relucir muchas cosas enfrente tenemos la reunión en la casa blanca del próximo eh doce de julio y el señor lópez no lleva nada en las alforjas pero bueno este ataque a la iglesia católica si no despierta a la gran mayoría de los mexicanos de ver humillada su iglesia sus pastores sus líderes espirituales de veras rocío merecemos ser la venezuela del norte la cuba continental o la gran nicaragua lamentable sí sí que lamentable porque lo más íntimo del ser humano yo creo que es su fe no en dónde pones tu confianza en dónde pones tu fe y que venga alguien y pase sobre de ella la pisotee se burle o sea vaya yo creo que ahí sí debemos poner un alto abrir los ojos que no podemos estar permitiendo esto y justo con lo que comentabas de también del ataque a la comunidad judía Aisha me gustaría que nos comentaras de este otro ataque reciente a la fe de las personas en México porque sabemos que hay una comunidad judía muy importante en nuestro país entonces este ataque por parte de Andrés Manuel López Obrador a esta comunidad qué análisis tener es mira este este tipo este tipo de gobierno obviamente va poco a poco aterrorizando a cada sector y un sector importante de ataque para este tipo de gobierno obviamente son las distintas religiones católica adventista evangélica judía etcétera te pongo el caso de Venezuela que es el que por ley tengo que comparar es una de mis funciones de siendo activista aquí en México es que puedo hacer el comparativo lamentablemente lo que viví en Venezuela y lo que estoy viviendo aquí en México ya porque hay que decirlo claro ya se está viviendo no es que ya viene el lobo no ya el lobo está aquí ya el lobo está actuando y el lobo es López Obrador con su comunismo chavista la iglesia en Venezuela católica fue muy atacada como lo dice Manuel Gilberto cuando nos reunimos en Morelos con con este obispo cuando me dieron el derecho de palabra para conversar con él yo se lo dije bien claro yo le dije es importante que la iglesia de verdad alza la voz que tenga una que tenga una actitud proactiva ante lo que está pasando en el país porque una de las grandes esferas que atacó Hugo Chávez Fría fue la iglesia católica no es secreto para nadie la cantidad de sacerdotes obispos cardenales que fueron perseguidos presos tiroteados inclusive agresiones a la iglesia porque me consta estaba en la iglesia cuando llegaban los círculos bolivarianos a atacar para que cerráramos las iglesias porque los curas se unieron a la protesta nacional que hicimos durante tres meses para sacar a Hugo Chávez del poder la iglesia católica en Venezuela igual que muchas religiones se armaron de valor y a pesar de la no política se unieron ante la barbaridad que Chávez estaba haciendo en Venezuela igual que los judíos tanto es así que Chávez maldijo el pueblo de Israel desde las vísceras de su vientre así lo dijo entonces este tipo de gobierno obviamente lo que es ataque lo más importante son las religiones cuando nos reunimos con este obispo a mí me llamó mucho la atención de ver la la patilla de la iglesia y me sigue llamando la atención porque qué más necesita vivir México en general pero vamos a ubicarnos en las religiones para que realmente le duela lo que está pasando ahorita porque le mataron a dos sacerdotes y bueno un guía este turístico pero la pregunta es qué más necesita la iglesia para realmente asumir su rol que debe ser con el pueblo y para el pueblo dejar el miedo o no sé qué temor puedan tener porque se supone que el único temor que le tienen que tener es a Dios y enfrentarse a este régimen totalitario que el señor López Obrador quiere implementar lo dijo este Gilberto muy claro y lo digo yo con contundencia y pueden buscar si no me quieren no me quieren creer a mí busquen en los medios en los medios digitales en youtube las marchas que hacíamos en Venezuela los primeros que iban a la cabeza de la marcha eran los sacerdotes con su cruz y con su rosario dando la cara apoyándonos al pueblo y aguantando con el pueblo todo lo que los círculos bolivarianos armados de Hugo Chávez nos hacían aquí en la marcha que hemos hecho en Frenas en las movilizaciones ni un cura ni un sacerdote hemos visto los llamamos a la revocación que se nos unieran para poderle poner un remedio a este cáncer llamado López Obrador y vamos a ser realistas como yo se lo dije a nuestra compañera Chelo en Morelos cuando me vino a decir que estaba chévere porque le digo sí recuerda que con eso nos reunimos y que hicieron no hicieron absolutamente nada inclusive hubo sacerdotes que llamaban a la extensión activa entonces allí tiene su extensión activa y ojo no es que me estoy contentando o que me siento feliz con lo que le está ocurriendo pero parece mentira vale que en México necesitan como que le pasen las cosas para que reaccionen entonces uno les explica uno le habla de la experiencia porque como siempre lo he dicho esto para mí no es fácil hablarlo porque no es algo que me siento orgullosa porque es una es un duelo que todavía llevo de ver a mi país 22 años hundido en la miseria en el abandono en el hambre y ahora más con el triunfo de Petro que eso va a hundir más a todos nuestros países en especial a Venezuela que fronteras entonces yo hago un llamado de verdad a la iglesia y sobre todo a los ciudadanos para que le exijan a sus párrocos para que le exijan a los sacerdotes que mira de verdad se activen porque la iglesia es fundamental para acabar con este tipo de régimen de por sí si volteas ahorita a Venezuela ve las marchas que están haciendo ahorita de nuevo a pesar de todo el yugo que tenemos y quienes están a la batuta de las marchas la iglesia católica por respecto a los judíos Chávez obviamente atacó a mucho a muchas religiones él empezó a atacar a los judíos fue por el ataque de palestina pero realmente los judíos igual que hicieron acá levantaron una carta y bueno Chávez se calmó un poquito después de esa maldición que hizo pero si fueron activos igual los judíos la comunidad judía a nivel mundial mi respeto para ella tengo mucha gente querida de la comunidad judía gente muy muy apreciada para mí pero aquí se metieron con un miembro de la comunidad judía y se activó la comunidad judía yo espero que por estos dos miembros que acaban de matar de la comunidad católica con esa misma fervor que se armó la comunidad judía también la comunidad católica se arme de valor y también se enfrente a este sistema porque si no va a ser imposible erradicar el comunismo chavista que López Obrador ya está implementando en México así es así es qué pasa con nuestros sectores Gilberto porque no no se activan porque no llaman a la unidad no hay un sector que se imponga y diga vamos juntos este vamos a poner el ejemplo nosotros somos los ciudadanos o sea yo hablaba al principio de de tu labor este no no por ensalzarte en así porque si no es una persona la que se cargó un país a los hombros y dijo bueno pues si podemos porque los sectores poderosos no lo hacen mira es muy buena pregunta rocío te agradezco mucho el comentario y tú sabes que en esta aventura o este atrevimiento que estamos teniendo de organizar a la ciudadanía pues no no estamos solos somos un grupo de mexicanos comprometidos que va más allá de la persona de Gilberto Lozano y que creemos verdaderamente que todavía estamos a tiempo aunque lo dijimos con mucha claridad el día de la revocación de mandato los mexicanos firmamos un testamento y era si los siguientes años queríamos una dictadura y a pesar de ese esa declaración que hicimos de decir aquí se acabó pues no podemos perder la esperanza y seguimos luchando y y ha sido porque fue unánime en el consejo rector nacional que pudiendo ya cerrar nuestras cosas para dedicarnos a salvarnos en lo personal los mexicanos del consejo rector nacional de frena y muchos miembros dijeron hay que seguir hay que continuar aunque la mayoría nos haya dado una bofetada aceptando el engaño de la abstención activa las urnas vacías y el despreciar la posibilidad de revocar el mandato tu pregunta es muy claro qué empresario ha levantado la voz si sabemos que hoy francisco cervantes presidente del consejo coordinador empresarial lo seleccionó el propio gobierno de lópez si antes a carlos al azar lomelí que era el expresidente del consejo coordinador empresarial que es la cúpula de todos los empresarios llámese industria de la transformación este llámese el comercio etcétera le llamábamos el tapetito no sé este tipo ya no sé si es la vacinica de la 4t francisco cervantes donde está pepe medina mora el presidente de la confederación patronal de la república mexicana que debe saber todos los mexicanos que nació para defenderse de los sindicatos socialistas de la internacional socialista así funda don luis gesada en monterrey la coparmex hoy vemos a un pepe medina mora que es un buen hombre pero que su voz no se escucha no hay eco y más bien se inventan cadenas que ni siquiera son reales que sean de la coparmex la coparmex dice esto falso en los hechos es donde están las cosas y no los vemos presentes porque porque realmente la agenda del foro de sao pablo y todo este bloque comunista vio en méxico un terreno fértil muchos empresarios ya se habían coludido con la corrupción del gobierno muchos ya eran proveedores del gobierno ya los tenían en la bolsa a muchos de ellos no digo que a todos pero para nadie es es una cosa que no se pueda sostener de que carlos slim no es más que el empresario de la 4t y así otros que están por ahí a su alrededor que han manipulado a los organismos empresariales para que no haya un solo empresario uno que levante la voz para hablar de ese sector en el sector político rocío pues quién alito moreno hace tres horas gritando porque siente que ya lo van a meter al bote así debió haber hablado como habló en ginebra hace tres horas así debió haber hablado hace tres años como oposición o hace dos años no ahorita que ya sacaron todo el mugrero de alito moreno y eso te pinta de cuerpo entero la parte política decadente con cola entre las patas con mucha cola que les pisen y mejor calladito se ven más bonitos yo te pregunto rocío le pregunto a los mexicanos que siguen tu programa de patriotas por méxico qué diputado senador con excepciones que a lo mejor las contamos con dos dedos levantó la voz ahora que lópez le exigió a eeuu tumbar la estatua de la libertad el señor está representando la voz de los mexicanos y en pleno cuatro de julio día de la independencia de los eeuu que ocurrió en mil setecientos setenta y seis treinta y cuatro años antes de la independencia mexicana este tipo no sólo no los felicita por su celebración de independencia no dice que en ese país ya no hay libertad que hay que desmantelar la estatua de la libertad y y tú dices oye el grupo parlamentario del pan hizo una presencia para decir que es una verdadera es repudiable lo que dijo el mandatario estatal que no representa la voz de los mexicanos ante el socio comercial que en los estados unidos que hoy hace sobrevivir a muchos mexicanos ante la falta de empleo por el amor de dios donde está el sector político no existe no existe no tienen denuncias echa maroma lily teyes y sale lo otro y pero resulta que no tiene ninguna denuncia presentada o sea es pura verborrea es un porro contra otro porro y no les ves propuesta no les ves gente imagínate aventarse hasta el PRI a medio proponer a enrique de la madrid que yo no lo pondría ni de alcalde de tezcoco es una veleta no tiene posición no tiene opinión el señor ha medrado toda su vida del presupuesto tiene cero resultados o pensar que un tipo que huyó a estados unidos pueda ser candidato de nuevo del pan están perdidos entonces sector político perdido sector social pues manipulado por los sindicatos si el cente le dan dinero se calla habla sale a las calles y se calla y entonces yo en algún momento hice una una hipótesis de por qué ocurre eso porque en el caso de los organismos empresariales el liderazgo es por dedazo no es democrático fue un dedazo poner a pepe medina mora y tan tonto el dedazo que ni siquiera analizaron que él era hermano de eduardo medina mora el ministro que tuvo que renunciar con motivo de lópez y que le congelaron sus cuentas hasta en inglaterra pues qué crees que está viendo el hermano pone barbas a remojar entonces es un cobarde ya de salida quien decidió a pepe medina mora que no tiene ni siquiera el perfil para resolver o para defender su metro cuadrado ya no digas a nivel nacional entonces ahorita empieza de nuevo la manipulación rocío cuál es la manipulación así como morena ante la descomposición y corrupción de los partidos se inventan un disfraz en el que terminan los priistas perredistas y algunos panistas reciclados como germán martínez manuel espino digo fueron presidentes del pan y se fueron a morena son saltamontes bueno así como disfrazaron a morena que son los mismos políticos de siempre ahorita están haciendo un disque frente cívico de todo el desperdicio del pri del pan y del prd con guadalupe a costa naranjo con gustavo madero cecilia soto berta aguirre digo esta verónica aguirre quiénes son ellos puro político reciclado que crean el frente cívico nacional para ver si engañan a los mexicanos uniéndolos alrededor de unas elecciones primarias copiando lo que frena propuso desde abril once que los mexicanos elijan no sólo voten y que nosotros seamos los que influyamos en que para competir con las corcholatas no puede haber corcholacas porque eso ocurrió en quintana roo en hidalgo y ya vimos cómo le pasó ha perdido de todas todas la alianza hoy no podemos hablar de que los mexicanos nos debamos unir a los partidos no es unirnos nosotros nosotros los mexicanos porque los partidos van a terminar negociando y traicionándolo no han lo han hecho siempre quién es gustavo madero pues un tipo escupido por el pan de chihuahua que como no pudo ser candidato a gobernador porque salió con mucha mayor evaluación marú campos pues ahora anda tratando de ver cómo saca un hueso quién es guadalupe a costa naranjo nunca ha podido llegar ni siquiera a ser presidente de su partido y enojado busca una coalición con una candidata perdedora por parte del PRI que es la Cecilia Soto es un bodrio yo no le creo a los políticos no le creo a Emilio Álvarez y casa ojalá les vaya bien pero si tú pones tu confianza en políticos siempre nos han fallado hoy lo que tenemos es que hablar de la unión de los mexicanos no de los partidos de oposición de los mexicanos y sabemos que hay grupúsculos pagados por de la Madrid para armar hasta marchas te recuerdas esa marcha de termina si te vas me pregunto que esos idiotas que están pensando ahorita después de que lópez va a cuba negocia en rusia el apoyo militar a nicaragua le entregan dinero a venezuela desprecian la cumbre de las américas no va al foro económico de la voz de su fiscal imperial alejandro guerdanero hace lo que se le pega la gana termina si te vas son traidores son vendidos esa gente de termina si te vas luis carlos zugal de festejando que petro ganó en colombia ya salió la verdad claudio gonzález debe estar ahorita todavía en el sanitario con diarrea de que le apostó ingenuamente a una alianza en donde los débiles juntos no forman fuerza somos los mexicanos los que nos tenemos que unir así así es así ahorita comentábamos es el tiempo de de juego de los ciudadanos no porque hemos dejado años y años en manos de de la clase política nuestro destino y creo que nos toca responsabilizarnos este ya sabemos cómo son los políticos lo conocemos bien pero yo creo que también por ejemplo ahora el individualismo se ha arraigado muchísimo no es un mal que está afectando a la al tejido social y la gente pareciera que no le interesa nada o sea por ejemplo la que hablamos de la masacre de los jesuitas el ataque a la comunidad judía todos los ataques de los que hemos hablado o sea la gente está ajena pareciera estar ajena a eso qué pasa el gobierno este obviamente aprovecha esto no creo que ahí ya nos puede platicar mucho de cómo inoptizas o cómo le haces comodina y que se acostumbre a lo a lo que es anormal lo conviertan en cotidiano porque esta formación de lavado de cerebro que usa el comunismo pues ahí ya mejor que nadie nos lo puede explicar de cómo han venido durmiendo a los mexicanos para que les valga sorbete todo si ahí ya si nos si nos apoyas en este tema tanto el individualismo que se refleja en la sociedad como la apatía creo que se juntan y pareciera la la sociedad totalmente ajena a lo que está pasando parecía que ni se entera y aparte parece que ni le importa tú que has vivido esto que nos puedes comentar mira la realidad que para mí es muy difícil aquí en méxico observar lo que lo que veo porque ni en venezuela estábamos así tan dormido que es cierto que actuamos tarde totalmente cierto y siempre lo he dicho pero insisto lo que chávez hizo en siete meses este señor en siete años perdón este señor lo está haciendo en tres años y es un adormecimiento de que a mí me causa y se lo digo de corazón angustia frustración y desesperación porque es algo que tú le explicas les das evidencias les das pruebas y aún así siguen dudando aún así siguen sin creer o sea el adormecimiento que está pasando aquí en méxico es algo que yo no 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 logro entender inclusive tengo gente actual en venezuela porque obviamente tengo contactos porque tengo todavía familia conocidos allá y cuando me ven en facebook me ven estos programas me dicen aisha pero que yo no entiendo o sea por qué insistes tanto en estos temas o sea que pasa con el mexicano ellos inclusive me dicen yo no puedo entender que tenga que estarle jalando la gente para que vaya a marchar o sea cuando venezuela eso era tan normal o sea en venezuela tú no tenías que estar buscando cooperacha jalándole a empresarios para que te dieran dinero para que al menos te cooperaran para un camión no era algo automático que entre todos salíamos porque teníamos que salir de nuestra patria insisto actuamos tarde es otra cosa lamentablemente chávez fue muy inteligente en ese sentido o muy ignorante los venezolanos que no quisimos escuchar a nuestros hermanos cubanos cuando nos alertaron hace 22 años pero ojo el venezolano inclusive actualmente sigue protestando a pesar de todo un sitio que tenemos quiero tocar un tema importante que me pasó acá en chihuahua que es aquí vivo acá en chihuahua como sabemos el 13 de julio vamos al al senado exigirle a nuestro legislador que es que le den el seguimiento y y y empuje a la denuncia de juicio político que nuestro colectivo con nuestro líder gilberto lozano este introdujo de hace mucho tiempo estamos obviamente en cada estado yo no soy la coordinadora de acá pero con todo gusto estoy apoyando a la a la coordinadora de acá de chihuahua y me le ofrecí apoyo pues para para buscar dinero y tal están bastante reacios los empresarios pero bueno yo soy más fuerte que el odio y logré que uno de los empresarios importante con temo me me atendiera al inicio estaba regazo pero bueno lo logré convencer y gracias a dios nos apoyó y y aproveché la oportunidad de hablar con él y le dije porque empezó a quejarse no a decir con mucho respeto al empresario que de verdad que lo aprecio mucho porque hicimos buen feeling pero empezó a quejarse de que no veía acción y digo ya va y qué están haciendo ustedes porque yo te puedo comparar y se lo hablé clara al al empresario no es ese nombre por discreción pero se lo hablé clara al empresario le dije ustedes como empresarios que están haciendo porque nos critican a nosotros como ciudadanía que no estamos haciendo según tú y ustedes que están haciendo entonces lo puse en comparación con los empresarios venezolanos le nombré a fede cámara le nombré a con industria epa cuando nosotros los venezolanos salimos a las calles a protestar a exigir la libertad de nuestro país los empresarios se nos unieron insisto las religiones se nos unieron las universidades se nos unieron porque como dice gilberto dime qué sector no atacó hugo chávez dime qué sector no está atacando a lópez sobrador entonces que les pasa a esos sectores que no reaccionan que más necesitan pasar para que reaccionen por menos de lo que está pasando aquí en méxico en venezuela se reaccionó por menos yo no me quiero imaginar o sea que esto sigue avanzando entonces este empresario me dijo no hay ya tienes razón lo que pasa que nosotros estamos trabajando trabajando en qué le digo trabajando en que porque hasta ahora que se reúnen con uno es un rollo apoyo hay que jalarle para que al niño le dé a uno para algo porque es para méxico esto no para mí ni para las personas que estamos luchando para ir a ciudad de méxico para el senado esto es por el país y entonces le dije cuando vas a reaccionar cuando el gobierno te comienza a expropiar tu empresa como lo hizo chava en venezuela allí es cuando si te vas a dar cuenta que tienes que reaccionar pues mi amor va a ser demasiado tarde porque cuando ocurra eso ya vas a tener que salir como la mayoría de los empresarios venezolanos entonces es una realidad que está pasando aquí en méxico entonces si sirven para criticar la acción que estamos haciendo pero qué estás haciendo tú pues la pregunta que yo hago si no te gusta la acción que estamos haciendo nosotros si la critica a ver dame mejores opciones tú y con gusto la hacemos pero el problema es que están sentaditos solamente como espectadores viendo cómo se destruye día a día nuestro país y no están haciendo absolutamente nada quiero rescatar otra cosa que dijo gilberto lópez obrador ataca a estados unidos no y dice que no hay libertad a pero no nombra a cuba como país comunista no nombra venezuela como país comunista no nombra nicaragua como país comunista por el contrario exigen que ellos tienen derechos humanos tienen que ser respetados y los derechos humanos de los millones de ciudadanos venezolanos cubanos nicaragüenses que estas ratas han humillado asesinado nuestros pueblos ellos no tienen derechos humanos entonces cuando a mí me de verdad y disculpe mi pasión pero es algo que me afecta cuando mucho lópez obrador defendiendo estas ratas comunistas yo les pregunto al pueblo mexicano realmente por esta por esas cosas tú votaste realmente a ti te gusta ver a tus hermanos venezolanos porque todos somos hermanos vale indiferentemente de la nacionalidad que puedas tener a ti no te da dolor ver la cantidad de inmigrantes que hay vamos a hablar un tema importante también rocio y gilberto acaba el tráiler 25 26 mexicanos murieron asfixiado en ese tráiler estamos hablando ahorita en el gobierno de lópez obrador no estamos hablando de los gobiernos anteriores ahorita el mexicano está migrando yo no me quiero imaginar lo que va a pasar en los próximos tres años de seguir este señor en el poder entonces el individualismo el que mira mientras no me toque me quedo tranquilito o mira mejor para evitar porque hoy por ejemplo estaba conversando con una compañera de frena y entonces ella me estaba diciendo no no ahí ya lo que pasa es que también me siento decepcionada por x o por aquello entonces ella me decía no lo que pasa que de verdad estamos este esto agota y se lo tuve que decir digo en serio esto te agota realmente no hemos hecho ni la cuarta parte de lucha que se tiene que hacer para librarnos de este yugo llamada dictadura chavista no tienen ni idea sabes que es agotador le dije calarte marcha y que te caigan la bomba lacrimógena eso sí es agotador y da terror ver cómo te matan a familiares amistades en las calles luchando por la libertad eso sí es agotador ver militares de tu pueblo atacando a los ciudadanos eso sí da temor y me van a decir ustedes a mí que están cansados y me van a decir ustedes a mí que están agotados perdónenme no puedo aceptar esto de un mexicano que apenas esto está arrancando y todavía está con los brazos cruzados esperando que papá estados unidos venga a rescatarlo entonces sí el individualismo aquí lo veo abismal en venezuela no existió esto en venezuela si salimos unidos todos a marchar y a luchar en contra de uo chavos fría insisto cuál fue nuestro rol en venezuela gilberto la audiencia y rocío que lamentablemente actuamos tarde en cambio aquí que estamos a tiempo inclusive con la revocación que se dijo bien claro que era la única herramienta constitucional para sacar de manera democrática lópez y sigo creyendo que fue una gran oportunidad que se perdió y hay que decirlo como tal una gran oportunidad para evitar todo esto que está pasando que se les advirtió y sin embargo está pasando tal y como lo dijimos entonces la pregunta vamos a seguir como seres individuales vamos a seguir desde nuestra trinchera pues no señores así no vamos a luchar atacando porque tú me caes bien porque tú no hablas mexicano porque tú hablas venezolano así no vamos a luchar con esta rata comunista ellos se están uniendo o ustedes creen que ganó petro en colombia por quién señores por lópez obrador y por lula da silva hay que decir las cosas como son antes de que de la segunda vuelta de la presidencia de colombia el señor lópez obrador emitió declaraciones apoyando a petro que hasta colombia le hizo un levantamiento de voz en contra de lópez obrador para que respetara la autonomía del país este señor se entromete en donde le da la gana y el pueblo ya cruzado de brazos entonces mira la única forma que tenemos de sacar esto como lo dijo muy bien gilberto es los ciudadanos y los ciudadanos nos unimos como ciudadanía para elegir de verdad a una persona capaz que sea el líder idóneo para llevar este país adelante bueno mire señores después no se vengan a quejar yo sé que le molesta cuando yo le digo esto no se vengan a quejar de calarse 30 40 50 60 años de la dictadura chavista porque para ese camino es que vamos le lo quieran creer o no la unión es lo único que nos va a permitir liberarnos de este yugo llamado cáncer chavista liderado por lópez obrador y por el foro de santa uno me gustaría agregar un punto a esta alocución tan tan profunda que hace a ella y creo que en algún momento le he comentado con ella de que evidentemente cuando la agenda del foro de sao pablo decidió que la siguiente víctima de esta unión de república socialista soviéticas de latinoamérica era méxico porque tenían muy estudiado el terreno ellos sabían que tenían partidos de oposición débiles corruptos y completamente en decadencia ellos vieron unos juniors en los grupos empezar empresariales que primero es cuidar su patrimonio que defender el país ellos vieron una sociedad hipnotizada desde aquella muestra que dio emilio azcárraga milmo que fue el que dijo que la televisión era para jodidos y que él era un soldado del gobierno para mantener a la gente todo eso seguramente lo estudió el grupo cubano venezolano que participa en la agenda del foro de sao pablo y dijeron esto está como cuchillo en mantequilla méxico es el siguiente país a tomar vamos a agarrar a este señor lópez vamos a patrocinarlo y vamos a sacar adelante porque de aquí a que se organice un país que está completamente en babia no hay problema pero tiene razón a isha este 13 de julio debería de ser para los mexicanos una oportunidad de presentarnos en el senado porque voy al siguiente punto rocío a isha y a la audiencia que nos escucha yo siempre comparado la república con los tres utensilios que utilizamos en una mesa cuchara cuchillo y tenedor así lo pensó montesquieu russo estos filósofos políticos franceses cuando veían que el poder en una sola persona requería ser organizado para tener verdaderamente lo que se llamó una república el que ahorita la cuchara que es el poder ejecutivo lópez obrador se sirva con la cuchara grande tenemos que poner parte grande de la responsabilidad en que el cuchillo que es el poder judicial y el tenedor que es el poder legislativo uno está sin filo y el otro tenedor está desdentado la cuchara se sirve con la cuchara grande y además te da atole con el dedo y dónde están los seiscientos veintiocho diputados y senadores y no hablo de los que son viles lacayos de morena no los doscientos setenta y cuatro setenta y cinco diputados y senadores de oposición dónde están a qué hora se reúnen porque a ellos les toca vigilar al poder ejecutivo por razón de ser de lo que es un congreso de la unión hace un rato platicaba en una entrevista que me preguntaban qué tan caro sale un diputado o un senador sencillito dos millones de pesos por mes cada uno oye espérame gilberto es que ganan trescientos mil pesos no 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 nos cuesta cada diputado y senador dos millones de pesos por mes entre la secretaria el ayudante el asesor el bono la gratificación el viático dividan catorce mil millones de pesos que es el presupuesto del congreso de la unión entre seiscientos veintiocho legisladores quinientos diputados ciento veintiocho senadores dos millones de pesos por mes y qué hacen han sido contrapeso del poder ejecutivo han manifestado su rechazo a estas políticas públicas como por ejemplo el confesar un crimen como la liberación del chapito estarle echando al tratado méxico eeuu canadá en la representación que tiene el gabinete de los eeuu con biden a la hora que despreciaron la cumbre de las américas a la hora que piden que se quite la estatua de la libertad y estarnos calificando de yanquis y qué ha hecho arturo saldívar preocupado de cómo puede generar una igualdad para cazar perros con perros perras con perras y no estoy hablando de seres humanos andan perdidos en las prioridades por eso el trece de julio vamos a activar a estos dos poderes para que se vuelvan al servicio de los ciudadanos a qué horas el senado y la cámara de diputados van a trabajar para nosotros que le pagamos su sueldo y que habiendo dos denuncias de juicio político se han hecho tarugos y no han dicho esta boca es mía porque ellos que fueron los que debieron de haber presentado las denuncias de juicio político PRI PAN PRD de movimientos ciudadanos no lo han hecho lo hicimos nosotros y fundamentado igual con el senado quién fue el que se amparó contra la entrada de los médicos cubanos y que es un asunto que tiene que resolver arturo saldívar y la suprema corte nosotros no fue el pan no fue el PRI están doblados tienen cola que les pisen están amaniatados y son verdaderas excepciones las que levantan la voz y tienen hasta capacidad de autocrítica entonces la república se ha perdido rocío a isha y a toda nuestra audiencia y si esa pinza de usar el cuchillo poder judicial y el tenedor congreso de la unión no hacen para lo que les pagamos estamos verdaderamente solos cuando la oposición no es más que una simulación así en crisis la república está en crisis y a nosotros los mexicanos nos toca salvarla y cuando ellos no han hecho una sola movilización en estos cuatro años no han hecho ninguna denuncia que no sea para salvar el pellejo propio porque dicen oye varios diputados denunciaron porque porque los llamaron traidores a la patria cuando votaron en contra de la reforma de de CFE para convertirle en monopolio como ahorita ves a Lito Moreno ahora sí grite y grite pues sí desgraciado ya te pescaron todos los palazantes que tienes todo el robo y el hurto que has hecho y ahora lo que estás haciendo es defenderte tú amarrado con la bandera de ser un partido presidente de un partido pero son impresentables todos ok a poco romero hicks ha puesto los puntos sobre las sillas cuando se quitaron los fideicomisos cuando nos robaron todo ese dinero cuando dejan decir a López día con día que no está endeudando méxico cuando lo siguen endeudando ochenta millones de pesos por hora estamos en una república simulada y no tengan duda ponerse nuestra esperanza en manos de los políticos y sus partidos sería un error histórico para México hoy tenemos que ser los ciudadanos los que nos unamos y empezar a ser a un lado a esas voces que no son más que dependencias o sucursales que tienen los partidos políticos y que se llaman organizaciones ciudadanas cuando las patrocinan los mismos partidos y ya lo vimos cómo vas a llevar una marcha y usarla para hacer proselitismo por un candidato del PRI que es impresentable para quién trabajan esas no son organizaciones ciudadanas auténticas son dependencias de los partidos políticos que usan para engañar a la gente con membretes inventados y tienen que ser los ciudadanos los que hoy levantemos la voz hagamos las denuncias y presionemos como lo queremos hacer este 13 de julio donde todo mexicano está convocado y en especial los empresarios y las iglesias porque efectivamente no ver a la comunidad judía este 13 de julio no lo entendería más que esperando que se cree un campo de concentración tipo Tremblinca o Ashwitz en México sí no 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 es es lamentable todo lo que está pasando y la gente no reaccionemos no no reaccione es la oportunidad de este 13 de julio por qué la gente piensa que no puede Aisha por qué no sale si se le está poniendo ya todo en bandeja de plata ya ya estamos organizando todo ya no necesitan hacer nada cuál es el problema por qué no salen quiero agregar algo para complementar lo que dio que te invierto hoy leí la noticia con mucho dolor porque sí me afectó lo de Colombia de por sí esperé unos días para poder hacer el levantamiento de voz y voy a explicar por qué es importante yo yo comprendo que aquí en México no estén tan informados de esto porque con la influencia que tienen de Estados Unidos prácticamente a Sudamérica no la conocen o sea no han conocido lo que han pasado en estos 22 años y uno de mis seguidores en estos días me dijo Aisha lo que pasa que tú hablas de cosas que realmente nosotros desconocemos porque no comienzas a hacer un poquito de historia y de verdad no me había percatado de eso recordemos que Colombia nunca en su historia había tenido un partido de izquierda en su historia ni siquiera señores y presten atención a este dato que estoy dando que para mí es uno de los más importantes ni siquiera con la fuerza que tenía Hugo Chávez logró que Colombia entrara en comunismo la pregunta es cómo 22 años después Colombia cae con Petro cuando tiene más de tres millones de venezolanos refugiados en Colombia huyendo del hambre y la miseria de mi país que le que como dice Gilberto allá no hay una líder como yo diciéndole al colombiano naturalizándose colombiano y diciéndole colombiano esto pero si hay muchos venezolanos que le decían calladito mira cuidado con Petro este pupilo de Chávez este fue el que cuando Chávez salió de la cárcel por intentar darle el golpe a Carlos Andrés Pérez lo invitó Petro acá a Colombia sabe si había muchos venezolanos pero no escucharon la pregunta es cómo 22 años Colombia cae en esto hoy le di con mucho dolor a los empresarios a ustedes empresarios ojalá que me pudieran escuchar los empresarios porque tú también se lo dije hoy al empresario ve le mandé la noticia aquí tienes para que tú veas que lo que yo hablé contigo ayer no son mentiras los empresarios que están refugiados en Colombia con asilo político a raíz de la persecución de Hugo Chávez le hizo por qué porque no actuaron a tiempo porque como los de aquí se quedaron calladitos esperando a ver qué iba a pasar a ver si negociaban y haber sido expropiadas cuando vieron la situación que no tuvo de otra tuvieron que huir de Venezuela se refugiaron en Colombia y ahora andan asustados por qué porque le llegó el clon de Chávez Petro ahora qué van a hacer y tienen pánico de la persecución política y están buscando ahora sí lo en Estados Unidos y España esto es lo que les espera empresarios mexicanos usted cree que esta luna de miel con López Obrador cuánto le va a durar esto se va a radicalizar cada día más entonces no quieren ver la realidad entonces la apatía mira yo insisto rocio y gilberto y todo lo que me pueden estar viendo yo no sé ya cómo hablarle al mexicano mira te hablo del medio cuadrado como dice el gilberto aquí en Chihuahua con mucho esfuerzo logramos para mandar un camión se concientizó fuimos a buscar recursos para convencer a la gente para que vaya o sea entonces las excusas que me daban y de verdad mira hay inclusive vídeos que ya están rodando que me lo tomaron sin autorización pero no me interesa que estaba molesta porque yo les digo o sea tienes que cuidar a tu nieto tienes que cuidar a tus hijos tienes que cuidar al perro tienes que cuidar al gato y la pregunta es y a tu país cuando lo vas a cuidar porque sin tu país no vas a tener mamá papá hermanito perrito que te lo quitan todo el comunismo te quita todo por dios tienes que y bueno estás hablando de un estado que acaba de vivir varios eventos porque los sacerdotes jesuitas fueron asesinados en chihuahua y también tienen la historia del asesinato de jessica la activista de aquel aquella presa que trató de tomar el gobierno en las épocas de javier corral en sonora están censurando con diez años de cárcel al periodista que publique ejecuciones asesinatos o violencia creen que porque esconden las noticias durazo ya se va a acabar el ruido que hay alrededor de la verdadera ya descontrol de la seguridad en méxico y yo quiero hacer eco de lo que dice Aisha de que evidentemente yo les voy a dar un ejemplo cómo es posible que empresarios en los últimos cinco o diez años hayan gastado ciento cuarenta millones de dólares en un equipo de fútbol para comprar futbolistas y así como esos muchos y no sean capaces de decir aquí estoy vamos por la causa de parar el comunismo batallando hasta para pagar el camión con el que va a ir el sonido y el templete al trece de julio afortunadamente con los dedos de una mano hay empresarios que creen en la causa y apoyan pero imagínense por un momento que este grupos de empresarios dijeran aquí están treinta millones de dólares nosotros no vamos a dar la cara pero apoyamos que la gente de la sociedad civil que está luchando auténticamente y que les consta no buscamos puesto público no andamos detrás de una agenda política sino simplemente salvar la patria no lo puedo creer no lo puedo creer y tiene razón Aisha en sentirse desesperada y no es un asunto de cómo le comunicas esto es que todavía no creen que el lobo ya está dentro no gilberto escúchame esto y escucha escúchame esto y no es que me quieras y de verdad se lo digo de corazón y la gente que me conoce saben que es así no es que me quiero poner de ejemplo pero es que me lo es que tengo que hacerlo porque yo les dije en estos días a ellos aquí en Chihuahua señores yo no tengo nada que perder aquí en México absolutamente nada nada yo yo perdí todo en Venezuela familia casa todo yo agarro mis dos perras mi maleta y me largo mañana mismo el tema está aquí tú que si tienes cosas que perder tu familia es tu raíz y el mexicano a diferencia de muchos países muy es muy arraigado a su gente entonces no vas a poder durar dos días sin un trabajo no vas a poder durar dos días alguien que te cuide a tu nieto o sea no me lo están preguntando pero yo me voy a pagar mi pasaje de Chihuahua a Ciudad de México yo se lo dije al empresario que me ayudó pues me dijo mira ahí si quieres te lo digo no yo pago de mi bolsillo a mí lo que me interesa que me des para el camión a mí me interesa movilizar a la gente para que vaya yo pago de mi bolsillo porque para eso gracias a Dios trabajo entonces cuando yo escucho un mexicano que nació en esta tierra que no que tiene primo abuelo que alguien le toca la puerta o que sea pagar un plato de comida que no lo tengo yo me venga a decir que no puede para mí me indigna porque como me sacan siempre en la cara de que yo no soy mexicana porque no nací aquí porque lo que me hace mexicana es un papel yo le digo ustedes entonces que si nacieron aquí que te tiene que doblar tu tierra dónde está tu nacionalismo pues este es el momento de demostrarlo este es el momento de salvar tu patria porque vuelvo a repetir lo que pasó hace unos días señor 25 mexicanos murieron asfixiados en un trailer esto te tiene que doblar como mexicano eso pasó ahorita eso no pasó hace años pasó ahorita ya están emigrando una señora perdió a sus dos hijos que hasta la pobre señora decía que qué culpa tenía ella que porque no 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 ayudó mejor a sus hijos no no pudo ella es el país que lamentablemente le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos entonces la pregunta es para ti si ahorita te da flojera si ahorita te da fastidio un día me da risa cuando me dicen no es que es un día de trabajo no vas a perder tu vida lo que lo que más sobra con estos puestos sistemas comunistas es el tiempo porque tienes tiempo de vagancia porque no hay trabajo no hay salud no hay nada entonces yo no de verdad yo discúlpeme insisto la pasión pero de verdad señor es el momento de despertar porque estamos perdiendo a méxico no están quitando la democracia y cada día el cáncer comunista se está metiendo en todos nuestros estados hay dos estados importantísimos que tenemos que defender con nuestra vida que es todo de méxico y coahuila si se pierden esos dos estados bienvenido venezuela al norte porque no haber manera de sacar a morena del poder pero el momento de actuar ahora y el llamado es acompáñenos estos 13 de julio es mejor sacrificar un día que que décadas señores que décadas de vida por no actuar a tiempo hagan caso aprendan en cabeza ajena rocío me gustaría ahorita que toca el tema hecha de la migración mexicana pues efectivamente como bien lo dice se ha triplicado la cantidad de mexicanos que tratan de sobrevivir yéndose ilegalmente estados unidos me voy a permitir dar las cifras de los últimos cinco meses para que veamos el tamaño del problema en el mes de enero 30 mil mexicanos trataron de irse eeuu ilegalmente 30 mil en febrero estamos hablando del orden de 33 mil en marzo estamos hablando del orden de 32 mil en abril trataron 40 mil mexicanos de irse eeuu y en mayo 28 mil mexicanos que yo creo que estaban esperando que pasara la celebración del día de la madre para arriesgarse a tratar de salvar a su familia desde otro país mientras el dictador tabasqueño se vanagloría de las remesas cuando él no tiene nada que ver al contrario es aceptar la explotación de los mexicanos en un país que no es el suyo porque no pueden sobrevivir aquí entonces estas cantidades son monstruosas y por eso van a ser parte del diálogo el 12 de julio en la casa blanca o sea ya no es el tema de la migración cubana venezolano centroamericana que claro que es un problema porque ya se han encontrado grupos terroristas como lo demostró aquel avión que detuvieron en en argentina los 27 mexicanos que murieron en un trailer y que se agregan 12 más en esta semana también atacados por sicarios te habla de que para la señora Ann Milgram Michael que es el secretario de estado claro que este es un tema como como puedes estar permitiendo que 50 mil mexicanos por mes traten de cruzar la frontera ilegalmente más los que se están yendo en forma legal esto es una ya el fenómeno que nos había planteado ahí ya años atrás y un servidor y muchos de los compañeros de frena de que empezaba a despedazarse méxico como fue haber perdido casi 30 por ciento de su población venezuela o 25 por ciento su población bolivia ya lo estamos viendo aquí porque o eres asesinado y partes de la estadística de 122 mil asesinatos en la gestión de lópez 35 mil desaparecidos o formas parte de estos 40 mil que por mes buscan salvar su vida yendo a los estados unidos amigos la mitad del consejo rector nacional a lo mejor no exactamente la posición que menciona a isha pero también nos podemos largar al día siguiente con todo y familia pero hemos decidido todavía luchar pero si las muestras de la jodidencia del mexicano es que quiere un proceso comunista pues lo tendrá que vivir y a lo mejor es el destino de méxico yo no lo creo hay esperanza porque yo percibo que 26 millones de mexicanos en junio del año pasado fueron a las urnas a votar contra el comunismo 26 que se hicieron nada a la hora que lópez compró a los 40 promotores de no votar donde se ha ido demostrando día con día que fue gente pagada por el propio morena para invitar a la gente a la abstención activa que la abstención activa el precursor y apóstol de ella fue lópez en los 14 años que estuvo en la universidad en que estuvo para él así lo dice en abstención activa y le permite a lópez hasta mofarse burlarse de una oposición débil y reconocer que frena es el único que ha pedido que se largue no va a terminar su sexenio pero tenemos un grupo de comunistas a su alrededor que van a heredar la silla presidencial si no hacemos algo este 13 de julio empieza la ola ciudadana y vamos a llegar a ser cinco millones de mexicanos rodeando el palacio nacional esa es la meta que nos hemos propuesto para tirar y derrocar este sistema comunista pero si no somos capaces de ver que nos estamos jugando el destino de nuestros hijos por una decisión a corto plazo decir no es que tengo que cuidar mi perrito no olvídate te mereces lo que viene así es así agarramos aquí el micrófono está perfecto está perfecto porque mira yo me recuerdo en una de las últimas marchas de frena una persona que venía atrás de mí un señor que venía platicando con otro y dijo yo vengo a la marcha tú crees que a mí me gusta esto no yo no vengo por gusto yo vengo porque ya viví fuera de mi país y en otro país siempre serás extranjero y te tratarán como tal y creo que ella puede dar testimonio de eso la mayoría de las personas que tienen que salir de su país no crean que van a vivir como en méxico o no estamos hablando de nuestra casa de nuestro hogar del lugar donde nacimos y el no defender eso y ser blandengues y quedarnos con las orejas agachadas y permitir que cualquier persona como López Obrador que es el peor ejemplo yo creo que podemos poner de presidente por todos sus antecedentes le permitamos que haga esto entonces de que estamos hechos nosotros qué clase de mexicanos somos qué clase de personas entonces muy cierto lo que están diciendo estamos tratando de hacer todo para ayudarnos como mexicanos la gente no puede estar pensando que nosotros vamos a estar ganando qué vamos a ganar como dice a ella ella pone su su pasaje nosotros estamos también poniendo un camión haciendo todo lo posible y más y gilberto su vida misma entonces qué creen que pueda pagar eso nada solamente que méxico tiene que despertar o como bien dice gilberto nos vamos al barranco se va la gente al barranco y créanme que los que estamos aquí seguramente vamos a decir ahí se ven ahí se quedan y que les vaya bien esto que querían adelante viva a mí me dicen a mí me dicen aquí ahorita ay pero cómo te voy a ir tuve un accidente hace dos años no me voy en camión porque no me quieras sino que tuve un accidente hace dos años no puedo durar tantas horas en camión sino con gusto me fuera con la gente y entonces me dicen no que te va a salir muy caro y digo caro caro vivir en comunismo caro es emigrar caro dejar tu tierra a tu gente querida yo tengo siete años que no sé lo que es un abrazo a mi familia sin ver la cara a mi papá que el amor se me muere mañana y tengo que lo único lo mejor que puedo hacer es mandarle dinero para su entierro así de duro y tienes que seguir adelante no te puedes echar a morir o qué vas a hacer entonces mexicanos esto es lo que tú quieres para tu gente y yo lo dudo porque lo sigo diciendo y viví en los dos países en venezuela acá aquí si hay un un arraigo muy fuerte hacia la familia que iba a ser más rudo entonces no 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 esperen llegar a eso para que actúen vamos a ver ahorita que tenemos miles de manos con ustedes gilberto tú mucha gente la mayor toda la gente de frente y gente que se está sumando cada día más comuníquese con el teléfono de gilberto conmigo contigo con todo estamos abiertos para que se vayan sumando a nuestras pirámides para que vayan recibiendo la información y para que se nos unan porque yo digo o sea no me critiques si tú lo puedes hacer mejor que yo bueno chévere enséñame cómo hacerlo pero hazlo no me lo digas de boca como dijo una muchacha ya todo día de lengua me hago un taco esa expresión me gustó fíjate que quiero retomar dos puntos uno es que si efectivamente los mexicanos al ser gente muy arraigada siempre vemos con cierta sospecha a la persona extranjera y no hemos sabido que gran parte del fenómeno de progreso que ha tenido méxico ha sido por la participación de migrantes italianos americanos alemanes judíos o sea la verdad es que méxico también tiene en sus bases sobre todo españoles que no podemos negar que somos un pueblo mestizo que se formó de migraciones y lo que le llamaba jose vasconcelos una raza cósmica cósmica porque él decía que en méxico se puede dar verdaderamente una unión de nacionalidades y ser bien recibida pero se ha encargado el propio gobierno de impulsar la xenofobia la xenofobia significa ese rechazo a la persona que no nació en tu tierra pero que a veces lucha más que los propios que nacieron en la tierra y me consta pero hay un segundo punto también muy relevante en en este tema de de que somos capaces de hacer por nuestro país y es el hecho de que lo hacemos por nuestras familias o sea si a mí alguien me dice oye pues que idealismo tan utópico que que soñadores son ustedes ahí síganle tenemos el cangrejo mexicano el cangrejo mexicano es una anécdota mundial es conocida mundialmente que el mexicano aquel que hace algo siempre va a venir otro mexicano a criticarlo atacarlo a darle disque ideas y ponte a hacerlas nosotros hemos manejado mucho el asunto decir mira mira a mí no me des lecciones yo no quiero profesores el panteón está lleno de ideas usted pongas a hacerlas en su metro cuadrado ideas es lo que sobran lo que queremos es gente que haga que sucedan las cosas y esa ha sido la mística de frena invitar a los mexicanos a dar ese salto del cangrejo mexicano al al hormiguero donde todas las hormigas nos ayudamos para cuidarnos de las cucarachas porque el cangrejo mexicano hace hasta fila india y aparecen los gallardos y las no 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 toda esa bola de de basofia este basofia es es bodrio es lo peor que tenemos en la cultura mexicana el cangrejito mexicano que no puede ver ojos en cara ajena no puede ver el jardín de su vecino y que por lo tanto tiene que estar criticando al que hace y cuando él no hace nada y espera que otros lo hagan y hasta se atreve a darte lecciones de cómo lo debes de hacer es increíble es increíble es una mezcla de envidia complejo de inferioridad resentimiento falta no se escucha rocío sí se escucha perfecto ya gilberto ahora sí sí no sé me estaba se escucha sí se escucha se escucha bien a ver si se escucha sí sí ya te escuchamos ya te vemos ya no lo sé no si abres tu cámara eh perfecto ahí estás perdón perdón un segundito nomás termino la idea vaya ahorita que presentó ahí ya este panorama de 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 la apatía de de el importamadrismo que tenemos muchos mexicanos en buena parte creo que ha sido que ese sometimiento que vivimos hacia como no como colonia española como un virreinato español y también el que nos hayan quitado la mitad del territorio mexicano formó el mexicanito eh que 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 no no reconoce ni a sus héroes cuando están enfrente de él los ataca es traidor te apuñala por la espalda creo que de lo más eh antivalores que tenemos los mexicanos es la persona que habla a espaldas de otro porque refleja totalmente su baja autoestima y no se atreve a decir la cosa en la cara a la persona yo siempre he dicho no le des lecciones ni consejos a alguien que no te lo pida no te lo va a recibir no es bueno y segundo se escucha si ya se escucha porque perdón es que cuando me tratan de entrar llamadas todavía no entiendo cómo hacerle para que no me cancele el audio pero necesitamos los mexicanos a cualquier cangrejito mexicano señalarlo que se sienta mal de estar en este país porque eso es lo que nos tiene atorados para avanzar como sociedad para tener progreso no somos con toda la riqueza que tenemos una potencia mundial por ese complejo del cangrejo mexicano y lo ves ahí en león guanajuato y lo ves allá en la ciudad de méxico y y y lo ves gente muy pequeñita que como no es capaz de hacer las cosas él se dedica a criticar a los demás no sirven para nada de veras yo no creo en mucho en la pena de muerte aunque de repente si la defiendo me gustaría fusilarlos la verdad cuando yo los veo criticando por la espalda a alguien me parece de lo más corriente más malinche más malinche que hay entonces tenemos que cambiar nosotros para que cambie méxico y si vamos a enfrentar una revolución pacífica en la que vamos a detener el castro chavismo en nuestro país empecemos por nosotros mismos hacer un análisis de decir yo cuál es mi conducta ayudo al que está luchando yo en la empresa en la que trabajé vendíamos bebidas y decíamos lo siguiente no estás vendiendo bebidas o no le estás ayudando al que vende lárgate de esta empresa nos estás quitando a todos el futuro fíjense todos somos vendedores era la frase todos aunque estuvieras en el área jurídica o en el área de contabilidad a criticar al señor que produce y que vende no ayúdalo ayuda al que produce y que vende así también diría todos somos ciudadanos hay gente que a mí me ha dicho oye gilberto este por favor podrías ayudarnos aquí que porque samuel hizo esto porque tal gobernador hizo esto y que espérame ahorita estoy dedicado a lópez obrador te encargo que tú hagas lo que te corresponde porque hasta de repente se atreven a vernos hasta como servidores públicos rocío no sé si te ha pasado a ti aisha que hasta te reclaman oye espérame si tú no me pagas sabes a quién le rindo cuentas yo a mero arriba y ni siquiera está en esta tierra no tengo jefes y nadie en la en frena tenemos jefes más allá que nuestra conciencia y si creemos en dios dios porque somos ciudadanos como todos que ponemos hasta nuestro dinero nuestro esfuerzo nuestro tiempo para luchar por nuestra patria y verdaderamente es digno de que lo fusilemos al que nos critica por eso estas recompensas que yo les llamo recompensas callausicos porque es increíble ahora resulta que luchamos para quitar a lópez no es que eres empleado de lópez porque fuiste a la revocación muy bien aquí están cinco millones de pesos si me entregas una evidencia de que haya tenido algún acuerdo hoy es que hay un empresario a lo mejor que te patrocina bien 10 millones de pesos al que me encuentre un acuerdo convenio o algo que pueda ser evidencia de que a nosotros nos maneja un empresario falso pero oye de repente te quita más tiempo estos cangrejitos mexicanos buenos para nada que deberían de suicidarse perdona que lo diga eh dense un tiro porque ustedes son el ancla para que este barco de méxico avance ellos los críticos son y que no hace nada el ángel verde el otro y el otro ahí están en sentaditos en un sillón echándonos a los que estamos luchando es increíble y no solamente eso de esos monos de esos monkeys de esos changos aprenden los changuitos chiquitos dicen oye si yo veo un chango pelón que habla todos los días y que le echa a frena gilberto pues yo también dice entonces ese chango pelón a qué hora se suicida porque ese cuate le está haciendo daño al país tanto como el que hace lópez y pero te voy a aprovechar de decirlo aquí ya teníamos tiempo que no teníamos un programa juntos no son expertos en difamar han sido expertos rocio y gilberto le gusta de que son capaces hasta llamarme a mi espía que soy una infiltrada o sea una cosa que tú dices realmente en qué cabeza de verdad puede caber semejante estupidez porque es tan fácil entonces dicen muchos no porque es de todos lados de parte de obrador de parte de la oposición entonces yo digo lo siguiente tan fácil que es sacar las evidencias y yo no voy a ofrecer los millones que ofrece gilberto pero si como se lo dije yo en estos días a unos señores pero estoy ofreciendo mi cara estoy ofreciendo inclusive mi integridad aquí se las ofrezco demuéstrenme que yo soy una espía demuéstrenme que yo soy una infiltrada demuéstrenme que soy pagada por el gobierno venezolano para desestabilizar a frena a méxico y a todo demuéstrenlo aquí estoy yo no me ando escondiendo ahora ahí ya si me permites date lujo de ofrecer dinero yo lo ofrecido sin tenerlo porque tengo la seguridad de que no van a encontrar nada nada o sea no tienes que tener el dinero para ofrecerlo yo me dicen oye gilberto te estás exponiendo no siempre lo digo sabes que no necesito ni el dinero que te estoy ofreciendo porque me siento 100% seguro que te vas a pasar la vida y vas a llegar al panteón sin encontrar nada y esa calidad esa calidad es la que tenemos que cuidar en méxico pero en méxico se ha muerto y han asesinado hasta nuestros héroes venustiano carranza francisco y madero en fin o sea hay una historia de traidores y siguen siendo los victorianos huertas del presente y los tenemos que ubicar exhibir aquí está uno mira este tipo le quitó las hijas a su a su esposa difama a medio mundo crea y se inventa un grupo que se llama cristo rey pero es un verdadero fraude charlatán que me mandaste a buscar a venezuela gilberto imagínate entonces sí claro o sea por eso les digo recompensas callosicos porque no necesitas el dinero simplemente es taparles la boca a los cangrejitos mexicanos que algunos de ellos reciben dinero de morena para estar haciendo la difamación o sea tenemos que entender que hay dos tipos el que al menos vive de eso de estar difamando a frena y a su gente y el que es verdaderamente pendejo y lo hace porque simplemente es envidioso celoso poco profesional y un cerebrito así para andar haciendo acusaciones sin tener una prueba y la mejor ejemplo de eso es el propio López sí exactamente todo esto es lo que estamos viviendo en la realidad en la actualidad en méxico y es desesperante como ya lo hemos dicho es gravoso es insultante y somos los mexicanos porque los que lo estamos provocando que pena que tristeza verlo pero hay solución a esto como ya lo hemos dicho nos han invitado gilberto a isha este próximo 13 de julio los invitamos de verdad a que vayan o sea párense ahí para que sepan de qué estamos hablando no nada más hablen sin saber sin conocer sin haber ido nunca a defender nada vayan vean conozcan apoyen y van a ver como juntos podemos lograrlo ahorita solamente el recurso que tenemos somos los propios mexicanos porque no recibimos dinero de ningún lado somos nosotros los que nos organizamos y ya nos hablaron aquí de los partidos políticos ya nos hablaron de todo entonces somos los mexicanos los ciudadanos los que podemos darle marcha atrás a esto los que podemos quitar a morena pero uniéndonos de otra forma como dice gilberto con cangrejos mexicanos no vamos a ir más que al socialismo castrochavista y bien merecido que nos lo tendremos gracias rocío a isha un placer con toda la audiencia que sigue el programa patriotas por méxico y no hay de otra a sumar y expandir porque siempre vamos a poder encontrar mexicanos de corazón que por su familia luchen y ahí están hay que buscarlos invitarlos y formar esta masa crítica de cinco millones mucha gente me pregunta es que cinco millones no es lo suficiente espérate el concepto masa crítica y con eso termino rocío es un concepto de la cantidad de pólvora con la que explota todo un país y está calculado científicamente entre el cuatro y el cinco por ciento de la población pero gente verdaderamente comprometida cinco millones de mexicanos tocando el mismo ritmo van a hacer que todo el país toque el mismo ritmo está comprobado científicamente por eso hablamos de cinco millones gracias rocío ha hecho un placer compartir micrófonos contigo y siempre agradeciéndote a nombre de los mexicanos que tú seas alguien que si bien no nació en méxico hoy la reconocemos como mexicana y que tiene el valor a diferencia de muchos con nacionales tuyos a levantar la voz y luchar por nuestro país dios los bendiga dios bendiga méxico pues muchas gracias muchas gracias a ambos por por esta oportunidad por entregarse como siempre a esta labor y por seguir queriendo salvar esta patria por amor a ustedes por amor a la familia por amor a todos y por amor por supuesto a méxico les damos también las gracias a nuestra audiencia y esperemos que todos por favor nos sumemos el 13 de julio a las 10 de la mañana en el senado de la rica con mucho gracias 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 gilberto buenas noches gracias gracias a todos y 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 a Gracias.